Ahora tenemos XG TeamKill, bro. XG Marcy contra XG Kondi. Siempre un matchup bastante chévere. La realidad es que Bellenera puede combo a Mewtwo for days. Yeah, yeah. Pero cuando Mewtwo tiene su zoning game activado, puede más o menos tratar de ponerse en esa posición. Y la realidad es que por lo general Mewtwo puede matar a Bello con un poco más de facilidad. Porque cuando Bello no mata con sus combos, es básicamente Backer o a Ross Mass Effect. Guía, hablando de los combos. Marcy taking the early lead. Entrándole por encima al Shadow Bomb. Y eso usualmente con personajes bastante móviles va a ser la forma número uno de tratar de entrarle a Mewtwo. Just jumping in over the projectiles for a huge punish. Claro, Mewtwo también puede vetear eso. Eso es el juego eterno. Tristemente, no consigue un punish después de ese super buen spot dodge. Mewtwo ya buscando el kill throw con up throw o con back throw si se encuentra en ese lado del stage. Ay, Dios mío. Sí, spot dodge en este juego es una opción demasiado fuerte. Por eso estará ahí tirándola todo el tiempo. ¿Qué es eso? Y ahora los stocks parejos. Pero una ventaja significativa, de hecho, para Bello en términos de por ciento. Ah, Dios mío. Eso sería súper bueno como Reed si Mewtwo hacía air dodge down y... Ah, ya Mewtwo se encontraba a mitad de error. Así que no había prácticamente nada que Bello podía hacer con ese witch time, creo ya. Vamos a ver si necesitamos ser bastante paciente para no perder la ventaja que tiene hasta ahora. Pero ya es poca la que queda. Machiando mucho ese spot dodge. Ya cuando sabe que es lo que está buscando. Es cosa de ser paciente y castigar con fair. Buena paciencia ahí de ambos jugadores. Esa situación en la plataforma no termina en nada. Un primer juego súper empatado. El trump no funciona porque ya había una opción buffered. Y súper buena paciencia de Marcy ahí para beatear el air dodge hacia adentro de parte de Conde. Y vemos el tirijara del neutral. A la misma vez que Mewtwo trata de cargar su shadow bomb. Y no sabía que tú podías punishear eso con fair air shield. Así que ese fair one, ya saben. No es una herramienta gratis en el macho. En esta situación, la stock, creo que en términos de kill shots, le doy una ventaja leve a Mewtwo. Así que se le puede hacer un poquito más fácil cerrar el stock de maneras más diversas. Pero, de nuevo, Mewtwo tiene un airbox tan grande que tú nunca sabes con qué le pueden pegar desapercibidamente. Uff, estamos a un buen cantazo de terminar el primer juego. Fair from the ledge. Una opción bien típica de Mewtwo en estas situaciones. Buen parry para evitar el shield damage. Y ah, che, qué clase de pivot grab ahí. Creo que también fue un whiff punish que peonera extendió su hurtbox haciendo un ataque, pero no pude verlo bien al momento. Y al hacerlo en la esquina, pues eso te permite matar súper temprano con Mewtwo en esas situaciones. 110% después del throw. Mewtwo en esas situaciones. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para el match número 2 en Hollow Bastion! ¡Vamos, Vimon! ¡Vamos el skin change de Marcy! ¡Ese es el power-up! ¡Obligado! ¡Ese trade! ¡Oh, no, no! ¡Tenía que reconocer la diferencia en frame advantage ahí! ¡No, no atacar! ¡Estamos viendo a couple of unsafe options ahí! ¡Bats within! ¡Salvando a Bello de la situación! ¡Eso sí que hubiera sido muy buen follow-up con el side B si Mewtwo se hubiera teleportado a otro spot! ¡Un punish en el lag! ¡Eso quizás pudo haber sido un fair out of shield para conseguir más damage que solo ese cantacito aislado del Nair! ¡Y no sé si eso es un punish o si simplemente clipeó a Bello haciendo algo más después del down kill! ¡No way! ¡Nah! ¡Demasiado bajito el porciento y la elevación como para punish! ¡Pero muy buenos trades en neutral empatando por completo este segundo match! El jab de Mewtwo es uno de los mejores en el juego en términos del range, del tiempo que te da para decidir si quieres follow-up o no. Y también, no puede ser que no le tire un smash attack ahí, ya. Pensé que estaba esperando a Marcel, pero definitivamente tenía el tiempo, creo yo. ¡And that's gonna do it! Up throw up el primer stock, lo que iba a decir es que Mewtwo tiene de los mejores jabs en términos de la utilidad del mismo y también del damage que hace. Un jab bastante bueno. Claro, el de Bayonero también, que mata en las esquinas, pero el startup este es un poquito más lento. Mientras que Mewtwo puede seguir tirando ese jab 1 como vemos que acaba de hacer ahí. No pudo interrumpir el jab, tenía el lock ahí, ese era otro stock si hacía down smash o forward smash, angle down. Si, este juego tiene una ventaja mucho más definitiva a favor de Conde ahora mismo. Marcel simplemente no está pudiendo entrarle a Mewtwo este de la manera que lo estaba haciendo en el juego anterior. Buen punish, no hay suficiente para KO, todavía el stock. Y Marcel parece que se está quedando sin opciones, aunque como acaba de decir, el jab de Bayonero mata. Un kill option bastante bueno en esa situación. Así que, no call that a comeback, pero es cosa de un buen combo de parte de Bayoneta. Uh, creo que podía hacer algo más ahí. Buena decisión terminando esa secuencia con el air dodge. Y creo que, never mind, pensé que todavía no iba a matar ese up throw. Pero parece que el porciento ya estaba lo suficientemente alto. Y, ah, el cheese combo empatando el juego ahí en la esquinita. Muy buen este optimization de parte de Marcy para conseguir ese combo exactamente cuando lo han acelerado. Por supuesto, ese nair con la movilidad en el aire de Mewtwo es una herramienta tremenda para acercarse y alejarse. Mientras que tienes un active hitbox que puede interrumpir a tu oponente. Es uno de los ataques más versátiles que Mewtwo tiene en su kit. Ah, si esperaba un poquitito más. SD. ¿Qué pasó ahí? Se le resetió el jump counter a Marcel en la mente. Para eso, espontáneamente. Tuvimos un final, este, trágico. A lo que era un muy buen set hasta ese punto. Versaja el monte de tributo. Tático. CON y se pierden.